Ya lo veis, el amor por la copla no tiene edad, pero tampoco tiene precio. Y si no, atentos, porque uno de nuestros aspirantes afirma que tiene una cinta de Manolo Escobar que vale más de un millón de euros. Hola, buenas tardes. Soy César Rey y me he presentado a otros concursos tipo Operación Triunfo y cosas así que no son de copla y me han dicho que no me pasaban porque yo valgo para la copla. Pues yo la televisión la conozco bien cómo funciona. En Yo Soy Bea estaba de extra fijo, ¿sabes? Pero aparte hacía algunas frases, también aparecía algunas veces cuando estaban haciendo cosas en la fotocopiadora, a veces con frases. Vamos allá con el pandango. Con tres años, estando en casa de mi abuela, llegó una prima de ella y me puso una cinta de Manolo Escobar. Y para mí, con tres años, fue como ver el cielo. Es la misma, la misma cinta. Es la misma cinta. Por el libro del querer Pues te la vendo sin ningún... No, esta no te la vendo. Por yo querer lo sabéis Tampoco. Que no tiene valor, que no la vendo. Esta cinta la tengo yo guardada en un sitio que quiero mantener para cuando tenga hijos y todo, poderles enseñar y decirles por qué me empezaba a gustar tanto la copla. Falta un poco de escenario todavía, pero tienes unos días para prepararte el siguiente porque este casting lo pasas. Esto fue una buena ocasión para que me aparezca una buena novia. Eso sí, un poquito exigente, que no se presenten así normales tirando para abajo porque prefiero quedarme solo. Sé cantar copla y no ligo con la copla, pero tengo otras muchas virtudes, así que podéis venir a por mí, que estoy libre. Ahora mismo estoy en el mercado.